Hoy nos hemos venido hasta Masa Marítima, en Italia, para conocer el nuevo EP8, la segunda generación de motores de Shimano. En el verano de 2016 rodábamos con el primer producto de la marca japonesa para bicis eléctricas de montaña, era el Steps E8000, que según muchos fabricantes llegaba tarde ante el avance de Bosch en el mundo de las motorizaciones para mountainbike. Aquel motor era diferente al alemán, era más suave en su uso, más pequeño y heredaba de los grupos de Shimano para bicis de ciudad algunas de sus características. Algunos de sus rasgos gustaron especialmente, entre ellos el factor Q de las bielas, con una separación de 177 milímetros, que se encontraba dentro de unos valores normales, haciendo que el pedaleo fuera lo más natural posible, al contrario que sus competidores. Por poner un ejemplo, la medida de factor Q en unas bielas de OREXT tradicionales está entre 172 y 178 milímetros. Y tras el Steps E8000 llegó el Steps E7000, con menos par y más silencioso. Fue el primer motor de Shimano con el que pudimos usar por fin los pulsadores de botones, algo que criticamos en la primera toma de contacto con el E8000, cuando descubrimos los pulsadores tipo gatillo que se utilizaron en este primer motor de Shimano. Y ahora, en 2020, apenas cuatro años después del primer Steps E8000, gracias a Shimano Europe hemos podido descubrir el nuevo EP8, que mejora en todo. Es más potente. Shimano anuncia que el nuevo motor proporciona 85 Nm de par, lo que supone un aumento del 21% de la potencia respecto a su predecesor, el Steps E8000. Es más ligero, en parte gracias a una nueva carcasa de magnesio. Shimano consigue así reducir el peso en 300 gramos, rebajándolo hasta los 2,6 kg, lo que supone un 10% menos. La razón para introducir el magnesio en las carcasas del motor se debe a la mejor capacidad de evacuación del calor, lo que permite que en subidas prolongadas el motor mantenga todo su potencial. A pesar de aumentar el par, el nuevo motor de Shimano es más silencioso que el E8000 y está al nivel del E7000. Son unos 2 decibelios menos de sonido que el modelo anterior. Es más pequeño y eso facilita una mejor integración en la bici, además de ganar altura libre al suelo. El volumen se ha reducido en un 10% respecto al E8000. Parte de esta reducción de tamaño se ha hecho en la parte delantera del motor. Es tan pequeño que tocarás antes con el plato, en las raíces o en una piedra, que con la parte inferior del motor. Con las nuevas baterías de 630 vatios hora, disponibles con y sin llave, así como las baterías de 504 vatios hora y carga rápida, puedes conseguir hasta 1000 ciclos de vida útil y su capacidad se reducirá solamente a un 60% respecto del total que tienes cuando sacas la batería con la bicicleta nueva. Estas baterías están todavía más optimizadas para el motor EP8 y Shimano asegura un 20% más de autonomía en terreno plano. Según sus datos, nos dicen que son capaces de recorrer hasta 300 kilómetros en llano en modo eco. Además de la reducción de los engranajes interiores, el mecanismo de embrague ha sido mejorado para conseguir un corte más suave cuando se pedalea por encima de los 25 kilómetros hora. Con esto, lo que se consigue es evitar ese efecto del muro o ese efecto de vacío que ocurría con el Steps E8000. La fricción al pedalear sin ningún modo activado se ha reducido en un 36% respecto al E8000, gracias a una nueva estructura de sellado y a un diseño de los engranajes interiores que ha sido optimizado. Cuando se pedalea sin apoyo, ya sea porque el motor está apagado o porque vamos por encima de 25 kilómetros por hora, se percibe una mayor suavidad de pedaleo. En este gráfico podéis ver la fricción de un grupo tradicional Shimano XTR, la fricción que tiene un grupo Shimano Steps E8000 y cómo queda a medio camino el nuevo EP8 cuando hablamos de la fricción. De apariencia externa igual que el display del E8000, el nuevo display del EP8 incorpora una nueva función para tener dos perfiles de usuarios diferentes. Es de muy fácil acceso y nos permite tener en la misma bici y con el mismo motor dos perfiles muy diferentes el uno del otro, que los podemos utilizar a través de la app Etube. El display sigue siendo de 1.6 pulgadas. Es perfectamente elegible con la luz solar y ahora se podrá instalar tanto con la abrazadera estándar e igualmente se podrá integrar con el nuevo manillar específico para e-bikes de Pro, la marca de Shimano, que se llama Koriak y está completamente fabricado en fibra de carbono, tanto la potencia como el manillar. Al comunicarse vía bluetooth con la app Shimano Etube Project, podremos cambiar en marcha los parámetros del motor. Es decir, podemos estar en el campo y elegir cualquiera de los dos perfiles que ya tenemos metidos en la bici o podemos cambiarlos directamente con nuestro móvil. También permite la comunicación por ANT Plus con ciclocomputadores o GPS de otras marcas para mostrar la marcha y la información de la batería. Los tres modos de asistencia del EP8, que siguen siendo Eco, Trail y Boost, ahora se pueden personalizar en 10 niveles diferentes y el par se puede ajustar desde los 20 Nm hasta los 85 Nm. Al bajar de los 85 Nm obviamente consigue un ahorro de la batería para poder llegar más lejos. Otro de los puntos donde Shimano ha trabajado en el EP8 a nivel de software es en la asistencia en la propia arrancada en el momento de empezar a montar en bici y aquí se puede personalizar en cinco niveles de asistencia a la arrancada. También se ha actualizado la app Etube Write que nos permite supervisar toda la información de nuestras salidas en la pantalla del móvil e incluye diferentes funciones como el historial de rutas, mapas en vivo y gráficos. Es muy fácil de utilizar como podéis ver en estas imágenes y está disponible para descargar para sistema IOS como para Android. Aquí abajo os aparece el enlace para que podáis descargar esta app. Y el EP8 en su parte más mecánica tenemos que decir que ha sido diseñado para usarse con transmisiones y mano de 12 velocidades y hay tres opciones de plato para el EP8. 34 dientes, 36 dientes y 38 dientes. Pero además el EP8 es compatible con cambios mecánicos ya sean de 9, 10, 11 o 12 velocidades. También para el sistema electrónico de cambios de Shimano, el DI2 de 11 velocidades y como novedad para el nuevo buje interno Nexus Inter 5. Otra novedad en el EP8 es que Shimano, aparte de hacer unas bielas específicas para el grupo, ahora añaden una nueva medida de 160 milímetros de longitud y no es necesario montar espaciadores. También está disponible un nuevo guía cadenas. Esto lo que nos permite y lo que nos aporta es un control adicional de la cadena y es compatible tanto para 11 como para 12 velocidades. El Steps, recordar que permite líneas de cadena entre 56,5 milímetros o 53 milímetros, gracias al espacio ajustable entre la guía y la cadena. ¿Qué destacaríamos del EP8? Lo primero, pues que Shimano ha sabido entender a buena parte de la industria ciclista, no cambiando los anclajes de la cuna del motor al cuadro de la bici en esta segunda generación, lo que simplifica a los fabricantes su instalación en modelos ya existentes de temporadas anteriores. Esto es un punto importante y que creemos que Shimano aquí ha creado un estándar. Lo segundo, que Shimano no ha buscado parecerse a otros, sino que ha marcado su propio camino y estrategia, manteniendo su tradicional suavidad de uso. Y como tercer punto, pues que Shimano está siendo capaz de plantar cara a otro gigante en la industria, algo que no le había ocurrido en el mundo de las transmisiones. Y en solo dos generaciones parece que han encontrado el camino correcto. ¿Y qué nos gustaría ver en el futuro? Pues la capacidad de Shimano de llegar a mercados más económicos, con otros grupos, como ya apareció el E7000, por debajo del E8000 en su momento. ¿Qué tal sonaría poder disponer de un EP7 o un EP6 en el futuro con menos prestaciones que este nuevo EP8, que es en todos los sentidos un tope de gama? Pues para nosotros suena fenomenal y nos gustaría ver en el corto o medio plazo que Shimano sigue apostando por hacer crecer su línea. Y puestos a pedir, unas transmisiones más pensadas en LMTV, como ya está ocurriendo con las suspensiones. Más resistentes, tanto a nivel de coronas y platos, como a nivel de cadenas. Algo que seguro Shimano ya tendrá escondido en la manga. Lo mismo que una transmisión integrada, como hablábamos antes del Nexus, aunque parece que tendremos que esperar para que nuestros deseos se hagan realidad. Esperamos que os haya gustado este vídeo del nuevo Shimano EP8. Estamos esperando que nos dejéis vuestros comentarios aquí debajo y también cualquier consulta que os podamos facilitar desde Bike. Y no olvidéis darle a un like y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!